Sholohov fue una de las figuras más importantes en el siglo XX dentro de la literatura soviética. Nació a orillas del río Don, en el seno de una familia presuntamente kosaca. Participó muy joven en la Primera Guerra Mundial y luego en la Guerra Civil Rusa. En 1917, conmovido por los eslóganes y proclamas de los bolcheviques, se alistó en el Ejército Rojo. También trabajó como periodista y editor. Fue galardenado con diversos premios, medallas y obtuvo reconocimiento internacional por sus logros en el campo literario. En 1965, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. El cuento que leemos hoy lleva el título La Vígama. Espero que sea de tu agrado. La Vígama Un cuento de Mikhail Sholohov Sobre la loma, tras la distanciada estacada de los postes de telégrafo, inclinan los bosques sus espinazos erizados. El de Kachalov, el de Atamán, el de Rogozin. Una ladera, invadida por el algodonoso espino, se apoya en el poblado de Kachalovka. Las casas, de reducidas dimensiones y bajas, se extienden casi hasta las mismas obras colectivas. Arseni Klivkin, presidente de la colectividad de Kachalovka, se mantiene con las piernas muy separadas y ligeramente inclinado hacia delante, junto a un cabo de sítilo. El viento agita la camisa que lleva sin ceñir y empuja las gotas de sudor de la frente al entrecejo. Junto a él está el abuelo Artyom, que, con la mano rugosa a modo de visera, mira cómo tras los olorosos montículos de los brazos de sítilo el tractor levanta y deshace enormes terrones de un brillo lustroso. Desde por la mañana han arado cuatro desiatinas. Es la primera prueba. La alegría ha dejado la garganta de Arseni seca como la pez. Sigue con la mirada hasta el final del surco el lomo jorobado del tractor y, pasando la lengua por los labios, pardos a causa del calor, dice —¡Ahí tienes, abuelo Artyom! —¡Lo que es la máquina! El abuelo, carraspeando y gimiendo, echa a andar por el revuelto surco, sin detener el paso. Coge con su mano nudosa un puñado de tierra parda, la deshace y se vuelve hacia Arseni. Tira el gorro al suelo, removido por las rejas, y dice con voz dolida. —¡No puedes imaginarte lo que esto representa para mí! Durante cincuenta años he trabajado para el buey y el buey ha trabajado para mí. Durante el día labraba, de noche tenía que levantarme a echarles de comer, sin conocer el sueño. Y con el invierno volví a la necesidad. ¿Qué quieres que piense ahora? El abuelo señala con el mango del látigo el tractor, hace un gesto de amargura y, hundiéndose el gorro hasta las cejas, se aleja sin volver la vista atrás. El sol se ha ocultado al otro lado del montecillo. El anochecer primaveral envuelve rápidamente la estepa. El maquinista baja del tractor y se limpia con la manga el polvo blanquecino que le cubre la cara. Es hora de cenar. Ve a casa a Arseni Andelevich. Las mujeres habrán ordeñado las vacas y podrás traer leche calentita. Arseni marcha por entre los brotes de trigo de otoño hacia su casa. Al empezar a subir una cuesta, oye el chirrido de un carro y una hoz plañidera de mujer. ¡Arre, malditos! ¿Qué voy a hacer con vosotros, sucios? ¡Arre! A un lado del camino, en la tierra arcillosa humedecida por el rocío vespertino, hay unos bueyes uncidos a un carro. El vapor se desprende de sus lomos sudorosos. La mujer va de un lado al otro moviendo el látigo y sin saber qué partido tomar. Arseni llega junto a ella. ¡Buenas tardes, moza! ¡Buenas tardes, Arseni Andreevich! Una cálida alegría azota a Arseni. Sus rodillas tiemblan. ¡Pero eres tú, Ana! La misma. Estos bueyes son un tormento. No quieren seguir una verdadera calamidad. ¿De dónde vienes? ¡Del molino! Allí han cargado demasiado centeno y ahora los bueyes se niegan a moverse. A Arseni no le cuesta nada despojarse del chaquetón que lleva echado sobre los hombros y dárselo a la mujer. Ríe. Habrá recompensas si te ayudo a salir, dice tratando de mirarla a los ojos. ¡Ayúdame, por Dios! ¡Ayúdame, te lo pido! ¡Ya nos arreglaremos! Arseni tiene veintiséis años y las fuerzas no le faltan. Traslada seis sacos a lo alto de la cuesta, cubierto de sudor, baja la barranca. Se sienta junto al carro tomando aliento. ¿Has recibido noticias de tu marido? Los cosacos que volvieron al otro lado del mar del ejército Tevangel dicen que murió en tierras turcas. ¿Cómo piensas vivir? Seguiré como hasta ahora. Bueno, tengo que seguir. Ya se me ha hecho tarde. Gracias por la ayuda. Arseni Andreevich. Las gracias no sirven para gran cosa. La sonrisa celó en los labios de Arseni. Durante unos instantes permaneció en silencio. Luego, inclinándose, agarró fuertemente con la mano izquierda la cabeza envuelta en un pañuelo blanco y apretó sus labios contra los labios de ella. Con su mano temblorosa y fría, cubierta de callos, Ana le dio una pofetada. Apartándose y arreglándose el pañuelo que se había torcido, dijo con voz, Llorosa. —No tienes vergüenza, puerco. —¿Por qué gritas? Preguntó Arseni bajando el tono. —Porque estoy casada. Eso no está bien. Busca otra para hacerlo. Ana tiró de los bueyes. Desde un camino gritó y en su voz había lágrimas. Todos sois lo mismo que los perros. Siempre buscáis lo mismo. ¡Arre, malditos! Los huertos, vestidos como novias, se revistieron de un embriagador rosado lechoso. En el envase de cachá loca, entre las arras medio descompuestas y las raíces herrumbrosas y resbaladizas, se junta el croar de las ranas a susurro amoroso de los gansos. Entre la bruma que se levanta del agua, el tiempo era excelente. Arseni, el presidente de la colectividad, se sentía invadido de soleada alegría. La tierra no quedaría en barbecho. Tenía su tractor. Sin embargo, el corazón se sentía atormentado por la soledad que no le dejaba vivir tranquilo. Era el tercer día que Arseni se levantaba antes de que los gallos cantasen. Se dirigió al camino del molino de viento y se sentó a esperar. No le importaban los cotilleos de las mujeres. No le importaba que los mozos de la colectividad se guiñase maliciosamente a espaldas de él y hasta en su propia cara. Todo lo soportaría a condición de verla, de decirle que, desde aquel día de otoño, en que con ocasión de la trilla habían removido con las horcas la fajina de cebada, ni el trabajo ni la luz del día le agradaban. Desde lejos divisó el pañuelo blanco. —Buenos días, Ana. —Buenos días, Arseni. Quería decirte unas palabras. Ella volvió la cabeza y estrujó de justada el delantal. Deberías, al menos, sentir reparo de la gente. ¿Qué conversación podemos tener en mitad del camino? ¡Qué vergüenza ante las mujeres! Déjame hablar. No tengo tiempo. La vaca se va a meter en el maizal. Espera, quiero pedirte que, en cuanto anochezca, te acerques a los alisos. He de tratar un asunto contigo. Ella, con la cabeza hundida entre los hombros, siguió sin volver la vista. Cerca de los alisos, en perpetuo abrazo, los matorrales de espino crecen frondosos. De noche se oye el canto de la codorniz y la niebla traza por la hierba esponjoso senderos. Arseni esperó hasta que se hizo oscuro y cuando en lo alto rumoreó la arcilla, desprendida por unos pasos furtivos, sintió que los dedos se le quedaban fríos y su frente se humedecía de un sudor viscoso. ¿Te ofendí entonces? No te enfades, Ana. Estoy acostumbrada sin mi marido. Bueno, quiero hablarte de un asunto. Vives como una viuda. El suegro no te necesita. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te querré? No seas tonta. ¿Por qué lloras? Todas las mujeres sois iguales. Si tienes duda en cuanto a tu marido, caso de que viniera yo, no te esforzaría. Irás con él cuando lo desees. Se sentó junto a él en el suelo. Permanecía con la cabeza muy baja. Con el tallo seco de una hierba trazó en el suelo cabrichosos dibujos. Arseni la abrazó tímidamente, temiendo que se apartara, que levantase el grito que le dijera algo insultante como entonces en el camino. Pero cuando la miró a los ojos, vio bajo la sombra negra del pañuelo el rastro de lágrimas que no habían acabado de secarse y una sonrisa. Ana, déjalo todo. Nos inscribiremos en el registro civil. Trabajarás con nuestra colectividad. ¿Hasta cuándo van a durar tus penas? Hay sequía. Al pie de las arboledas, las guadañas resuenan asustando a los cuclillos. La gente de bien no ciega la hierba así, la apura hasta la raíz. Pasada la barranca, el tractor de la colectividad arrastraba dos cegadoras. Polvo. Calor. Los bondones de heno se extienden por la estepa. El sol anuncia la hora de la comida. Arseni ha dejado la horquilla. Se ha sacudido de la camisa el molesto polvo y se ha dirigido al campanario para lavarse. A su encuentro viene su mujer, Anuska. A unas verstas de distancia la reconoce por su andar rápido. Lleva las provisiones de los cegadores. Se ha acercado. Trae las mejillas rojas por el beso del sol. ¿Te has cansado, Niura? Desde el pueblo son trece verstas. No, no mucho. Si no fuese por el calor resultaría fácil. Se sentaron al pie de un almiar, uno junto al otro. Arseni acariciaba la mano de ella, endurecida por el manejo de la horquilla. La sonrisa de sus ojos le infundía ánimos. Al atardecer ella le aguardaba en el portal con las manos aferradas a la barandilla como si tuviera miedo a caerse. Sus labios estaban lívidos. Apenas impudo articular. Ariuska, mi marido Alexandre, ha escrito desde Turquía. Dice que va a volver. A unos la fortuna, a otros el infortunio. El trigo de los cachalovka se había perdido por completo. En los campos pardos por la sequía entre una espiga y otra no se podía oír la voz de las mozas. Además, aquello no eran espigas sino unos tallos gruesos y vacíos que resonaban a hueco bajo el soplo del viento. En cambio, en el campo de la colectividad poseía entre el bosque de cachalovka y el de atamán a lo largo del camino allí donde hasta el otoño el viento había jugado con la tablilla de pino en la que había escrito Cultivo Modelo. El trigo de Cubán llegaba a cubrir la tripa de un caballo. La suerte no era igual para todos. En un principio, cuando las lluvias de primavera regaron abundantemente los campos de cachalovka, mientras que apenas se rozaban las cementeras de la colectividad, Yachurov, el rico del lugar, poseía doce pares de bueyes, una punta de caballos, molinos de vapor y unos ojillos de ratón que se clavaban al virar. Decía, sonriendo irónicamente, mientras con unos dientes amarillos y gruesos mordisqueaba la punta de su barba color de centeno. Dios ve dónde está la verdad. A quienes le respetan y honran la fe de Cristo, a esos les envía la lluvia. Así es. Y a los comunistas de la colectividad los olvida. Son de demasiado listos. Sin Dios, como suele decirse, no se llega al umbral. Decía muchas cosas más, y cuando al pasar por el camino cruzaba los bosques de Chacalovna, detenía su lustroso caballo Pío. Señalaba con la fusta la tablilla y reía, mostrando sus amarillos colmillos de jabalí y haciendo bailar la barriga. Modelo, este año lo veremos. El tractor abría un surco profundo hasta la rodilla mientras los de Kachalovka arallaban la tierra de cualquier modo, tal como lo habían hecho sus abuelos. Los del lugar a duras penas se recogieron ocho medias por desiatina, mientras que la colectividad llegaban a las cuarenta, los de Kachalovka reían disimulando la envidia. Los huérfanos encuentran siempre quien les ayude. Pero sucedió que en septiembre, con ocasión de las fiestas del pueblo, los de Kachalovka, que acababan de reunirse en asamblea, acudieron al patio de la colectividad. Anduvieron por entre los graneros rebosantes de trigo, tocar un largo rato el tractor con los ojos y con sus dedos endurecidos, carraspearon. Y cuando ya se iban, el abuelo Artyom, uno de los labradores más hacendosos, llevó parte a Arseni y metiéndole en la oreja la barba impregnada de olor a tabaco, dijo. Tenemos un ruego, Arseni. Por el Señor te lo pedimos. Admítenos a todos nosotros en tu colectividad. Somos veintisiete familias de las más pobres. Arseni se inclinó, satisfecho ante los viejos. Bienvenidos. En la colectividad había mucho trabajo. El año había sido seco, el trigo escaseaba en los poblados vecinos, los mendigos no cesaban de pasar por el camino de Cachalovka. Todos ellos entraban en la aldea. Ante las pintadas maderas de las ventanas se oían sus voces lastimeras. Por el amor de Dios. Se abría la ventana invadida por las moscas. Una cabeza barbuda se asomaba a la calle quemada por el sol y gruñía. Seguid vuestro camino, forasteros, os soltaré a los perros. Ahí está la colectividad pedirle a ellos. Son los que han traído este gobierno. Ellos son los que ondeben dad de comer. Todos los días acudían, solos o en grupo, a las puertas cepilladas de la colectividad que olían a resina. Arseni, tostado por el sol y muy desmejorado, se los quitaban encima desesperadamente. ¿Dónde os voy a meter? Esto está lleno. No hay provisiones para todos. Pero las mujeres de la colectividad zumbaban contra Arseni como el enjambre de abejas alborotadas, y el asunto de ordinario terminaba en que él y el resto de los hombres se retiraban a la era, a la trilladora, mientras que las mujeres conducían a los menesterosos a lo largo cobertizo habilitado para vivienda y hasta la caída de la tarde desde las ventanas de la espaciosa cocina salía al patio el estruendo de ollas y el ruido de platos. A veces el abuelo Artión encargado de la despensa acudía sofocado a lamentarse. Es imposible entenderse con las mujeres. A ver si tú Arseni encuentras el modo de imponer tu autoridad. Han traído un montón de viejos y me han quitado las llaves de la despensa. Para preparar la comida se han llevado mijo para ocho bocas más. Procura hacer las paces abuelo sonreí Arseni. El número de colectivistas se había duplicado. También habían aumentado los niños. Una parte de los obreros después de terminar la trilla se dedicaba a labrar los barbechos. El resto trabajaba en la construcción de la escuela. Desde por la mañana temprano hasta que se hacía de noche el patio de la colectividad era un hormiguero. En el cobertizo jadeaba la máquina. La lámpara eléctrica vertía olas amarillas de luz sobre el patio recién barrido. La luna en cuarto creciente suspendida sobre la cachalovca palidecía al enfrentarse con la electricidad. Ahora parecía verdosa pequeña e innecesaria. Ana llevaba casi dos semanas trabajando en el establo según el turno establecido. Con otras seis mujeres ordellaba las vacas, apartaba a los terneros y se iba a dormir. El sueño no venía pronto. Daba vueltas y prestaba atención a la respiración regular de Arseny, siempre pensando en el pasado y en su vida presente en el seno de la colectividad. Desde por la mañana el cielo estaba cubierto de espesos nubarrones azulencos. Retumbaba el trueno. En la arboleda los grajos alborotaban y los sauces se movían rumorosos. Junto a la casa, en el jardinillo, las flores olían intensamente. Las ortigas tenían sus puntiagudas hojas vueltas hacia el suelo. Sobre el techo del cobertizo el relámpago se deslizó por el cielo como un lagarto. Retumbó el trueno. La lluvia empezó a repiquetear en el techado. El viento levantó en el patio un pardo remolino de polvo. Las maderas de una ventana fueron violentamente sacudidas por el viento. Y en los charcos, formando espumosas burbujas, inició el baile el desatado acuacero de julio. Ana, echándose sobre los hombros un pañuelo, corrió al patio para recoger la ropa puesta a secar. Un viento húmedo cruzaba el patio y le azotó la cara. Al llegar al granero, el trueno estalló sonoro sobre su misma cabeza, yendo a perderse en las afueras del pueblo. Ana se quedó sentada del susto. Siguiendo la costumbre, se santiguó y murmuró la oración. Al ponerse del pie, volvió la vista y vio frente al portón abierto un carricoche y a un hombre protegido por su chubasquero. El hombre reía inclinado hacia atrás y enseñando los blancos dientes. A través del viento gritó Ana. ¿Te has asustado del profeta Elías, moza? Ana se recogió la falda. A la vez que recogía la ropa gritó enfadada. ¿Para qué enseñas así los dientes? Nadie te los va a comprar. El hombre del chubasquero se acercó resbalando a Ana y dijo con una sonrisa irónica. No hay razón para que te enfades. ¿Te puedes salvar acaso del rayo la señal de la cruz? Y eso que vives en la colectividad terminó recogiendo de nuevo los labios en la sonrisa irónica de antes. Esta sonrisa ofensiva pareció abrazar a Ana. Sintió como una sensación de vergüenza. Replicó cual si tratara de justificarse. Hace poco tiempo que vivo aquí. Sí, hace poco se puede perdonar. Y se dirigió hacia el portal sacudiendo la gorra que se había quitado. Ana se dio prisa recoger la ropa volvió a casa al trote. Entró en el cuarto. Arseni que estaba sentado junto al hombre del chubasquero dijo aquí tienes nos ha llegado un maestro de la ciudad enseñará todos los analfabetos. El maestro miró con ojos claros y sonrientes. Ana sintió de nuevo una sensación de vergüenza y dejando la ropa se retiró. Más tarde a la hora de cenar Arseni dijo mañana después de comer irás a aprender las letras las clases serán en el club. Me da reparo a diosca a mis años. Más reparo debía darte no saberle ni escribir. Al día siguiente Ana se acercó al club. Tras la larga mesa estaban apretados. El abuelo Artyom tenía la boca abierta y la frente vallada en sudor. La tía Daria dejó aparte la calceta y prestó también atención. El maestro decía algo y dibujaba con tiza en la pizarra una letra de grandes dimensiones. Todos volvieron la vista chirrido de la puerta y de nuevo se quedaron mirando a la mesa. Ana entró sin hacer ruido. Se acercó a la ventana y se sentó en el extremo del banco. En un principio todo parecía extraño y trataba de disimular la sonrisa. Al día siguiente escuchó con más atención y ya dibujó en el papel después de grandes esfuerzos una B torcida y achaparrada. Luego el club empezó a atraerle. Comía deprisa y corriendo y sin trote atravesaba el patio con la cartilla bajo el brazo. Las apreturas aumentaron en la mesa. El número de los alumnos había crecido. El abuelo Artión gruñía a media voz y a codazos empujaba la tía Daria hasta el mismo borde. Desde después de comer hasta que oscurecía en el club imperaba el burmullo y el leve zumbido de voces. El club ocupaba una habitación espaciosa de seis ventanas. Junto a una pared había una mesa cubierta de paño rojo. En un rincón estaban los retratos y las banderas. El abuelo Artión acabó por expulsar del banco a la tía Daria que se trasladó al antepecho de la ventana. En la habitación hacía calor. El sol se asomaba curioso. Una mosca de vivos colores zumbaba y se daba golpes contra los vidrios. Silencio. El abuelo Artión chupaba la punta de su lápiz y escribía con la boca torcida. Ana sentía también la presión de los codazos. Junto a ella se sentaba María, madre de cuatro criaturas. Estaba segura de que en el jardín de la infancia cuidarían bien de los niños y por eso sus ojos se deslizaban tranquilos por la cartilla, mientras gruesas gotas de la nariz al labio superior. Se las limpiaba con la manga, a veces con la lengua, y de nuevo movía los labios, espantando las molestas moscas. El corazón de Ana latía con mayor frecuencia. Por primera vez leía una palabra completa. Juntó una letra con otra a la tercera y los incomprensibles dibujos de antes formaron la palabra. Dio un codazo a la vecina. Mira, resulta labrador, labrador, silencio, que cada uno lea para sí. A ver, abuelo Artyom, léenos la lección de hoy. El abuelo apretó fuertemente, con las palmas de las manos, la cartilla, la mesa, y tosió. Nuestras gachas. María no pudo contenerse y disimuló la risa en el puño. El abuelo la miró enfadado. Nuestras gachas son buenas. Empezó de nuevo. Al acabar la lectura, abrió los brazos. Fijaos cómo resulta. Mientras pasaba otra página susurró a María. No, me voy volviendo viejo. A mis años jóvenes podía trillar con el mallar tres barbas seguidas y como si tal cosa. Ahora ya ves, he leído unas líneas y estoy que no puedo más. Siento una fatiga como si hubiese subido un carro cargado hasta lo alto de una cuesta. Ana se vio atraída por el trabajo. Una semana estaba ocupada en la cocina y otra con los animales. En la era no cesaba el traqueteo de la trilladora y el bofimiento de los obreros. Arseni, cubierto de pajas y polvo amontonaba el almiar. Al mediodía corrió a la cocina y gritó a Ana. Tú eres más fuerte, Ana. Ve a ayudar en la era y que María Ignatovna se sustituya aquí. Mientras ayudaba a Ana a subir al almiar, le dio una palmada en la espalda y rió. A ver si te das prisa en recoger lo que yo te mandé. Y hundió la horquilla en el montón doloroso de paja que salía de la trilladora levantándolo y pasándolo a Ana. Primero hasta la rodilla y luego hasta la cintura. Arseni le fue cubriendo de paja. La ¡Ahí va! ¡Toma eso! ¡Agárralo al vuelo! El trabajo continuó y el tiempo acallaron el dolor de Ana. Cesó de pensar en que su primer marido iba a volver y en lo que entonces ocurriría. El verano pasó veloz como un relámpago. El otoño llamó a las puertas de la colectividad. Por la mañana como una manada de potrillos en libertad los chicos conrían y brincaban hacia la escuela. Y un día de otoño frío y brumoso a primera hora Alexandre el marido de Ana apareció en el patio tratando de ahuyentar a los perros con una vara de nogal. Los tacones pisaron fuerte los peldaños. Abrió la puerta y se detuvo en el umbral sin saludar siquiera. Alto moreno en su capote raído dijo simplemente he venido en tu busca Ana prepara tus cosas. Ana agitada empezó a ir y venir del arca a la cama. con unos dedos que se negaban a obedecer cogía ya una prenda ya otra. Descolgó de la percha el pañuelo de infierno y se sentó pesadamente pasando la mirada de Arsenio al marido. Luego moviendo con trabajo los labios dijo no me voy no vienes veremos alexandr torció los labios en una sonrisa se encogió de hombros y se marchó cerrando cuidadosamente la puerta a sus espaldas. Durante aquel otoño largo y brumoso Ana estuvo a menudo enferma ya a causa de las dolencias ya a causa de sus pensamientos su rostro se había puesto pálido y amarillento. Un sábado por la tarde Ana ordeñó las vacas y llevó los terneros al establo. Faltaba uno y salió a buscarlo. Cruzó la arboleda en dirección de la estepa, pasó por delante del molino de viento que dormía entre la bruma. En el cementerio viejo, abandonado entre las cruces recubiertas de musgo y la sepultura medio hundidas, estaba el rubio ternero de la colectividad pasiendo, mirando a un lado y a otro en la oscuridad que se iba haciendo más tensa, lo llevó a casa. Al llegar a la fanja se detuvo, se sentó, se apretó el pecho con las manos, a la vez que los latidos del corazón algo bullía allí dentro. Se levantó pesadamente y siguió su camino, ensanchando las comisuras de los labios en una sonrisa cansada y expectante. El huerto estaba pelado, el viento corría bajo las copas de los álamos y extendía bajo los pies unas hojas rojas. Llegó hasta el cenador y vio que entre los espinos salía alguien que le cerraba el camino. ¿Eres tú, Ana? Reconoció la voz de Alexandre. Este se acercó encorvado y con los brazos caídos. ¿Has olvidado los seis años que vivimos juntos? ¿Perdiste la conciencia en el tiempo que yo estaba fuera? Eres una perdida. Ana pensó que iba a tirarla al suelo y a patearla con sus botas cerradas de soldado, lo mismo que en otros tiempos cuando vivían juntos. Pero Alexandre inesperadamente se puso de rodillas en la tierra húmeda y olorosa y extendió los brazos. Aniuska, ten compasión de mí. ¿Acaso no te mimé? ¿No te cuidaba como un niño? ¿Recuerdas cómo insultaba a mi madre con las peores palabras cuando ella empezaba a reñirte? ¿Has olvidado nuestro amor? Cuando vine del extranjero el único que pensaba era en verte tú en cambio. Se levantó pesadamente se enderezó y sin mirar a derecha en izquierda echó andar por los espinos. Al llegar a la curva se volvió y gritó con voz sorda pero recuerda mis palabras si no vuelves conmigo si no abandonas a tu amante lo pasarás mal. Ana se quedó como clavada en el sitio en su corazón quedaba un sentimiento de piedad hacia aquel con quien durante seis años había vivido bajo el mismo techo. Y entonces empezó todo cada vez más. Ana se quedaba pensando recordando el pasado. No evocaba los días de discordia cuando su marido le daba palizas terribles sino los momentos felices salpicados de alegría. Así su corazón se inundaba de un sentimiento cálido hacia el pasado y hacia Alexandre mientras que la imagen de Arseni se esfumaba en la niebla retorcedía a un segundo plano. Arseni no reconocía en ella a la Ana de antes se mostraba uraña con él. Echada hacia atrás y con el vientre saliente caminaba por las habitaciones esquivaba a las mujeres cada vez más a menudo Arseni percibía su mirada de odio y de amargura. A medianoche en la era de la estepa próxima al barranco de Abdukim ardieron tres almiares de heno de la colectividad. Después del primer canto del gallo el zapatero Mitroja Epayos Menores sacudió a despertar a Arseni. Su voz atronó en la ventana cubierta por las cachas. ¡Levántate! ¡Está ardiendo el heno! ¡Le han prendido fuego! Sin entretenerse en versirse Arseni saltó al portal, miró por encima de los peludos cerezos a la estepa y, con los dientes apretados, lanzó un rotundo juramento. Al otro lado de la loma, sobre el amplio lienzo de la nieve azulenca, retorciéndose al viento una columna roquiza, se elevaba hasta la misma luna. El abuelo Artyom sacó de la cuadra una yegua, le puso la abrida, echó un pesado vientre sobre el agudo espinazo, cruzó la pierna carraspeando y salió bailoteando hacia el incendio. Al pasar por delante del portal gritó Arseni es obra de enemigos, mis pobres animales van a morir de hambre, átale las colas y sácalos de la cuadra. Al amanecer Arseni se acercó al incendio. Alrededor del montón de cenizas humeaba la tierra desnuda. Las verdes y hervecillas miraban confiadas. Arseni se puso en cuclillas sobre la tierra húmeda. Sobre la nieve a medio derretir se distinguían las huellas de unas botas, las cabezas de los cuales habían dejado unos negros hoyos al hundirse en el suelo. Arseni encendió un confusas huellas que las botas habían dejado en la estepa caminó hacia Kachalovka. Las huellas daban vueltas, se perdían a veces resbalándose. Partiendo la fina capa de hielo, Arseni marchaba en silencio con paso firme, siguiendo el rastro humano, lo mismo que si se tratase del rastro de la fiera. En la primera era, ante la cerca de Alexandre, las huellas desaparecían. Arseni carraspeó, se cambió de un hombro a otro la escopeta que había pertenecido su padre y tomó el camino de la colectividad. La partera dio una palmada en el resbaladizo cuerpecito y, mientras se lavaba las manos en un cubo, gritó al otro lado del tabique. Escucha, Arseni, tu mujer ha dado a luz un comunista, no lo bautizarás, ¿verdad? Arseni abrió en silencio la cortina del percal. Tapada por la manta ensangrentada, Ana le miró con el rostro lívido, en sus ojos había odio. Dijo tragando las lágrimas, vete, no te quiero, ojalá no te hubiera visto nunca mis ojos. Se volvió hacia la pared y rompió a llorar. Hasta entonces la vida se había deslizado como por un camino de tierra bien afirmada. Ahora Arseni sintió la garganta un nudo amargo y duro, como si su corazón se viese atravesado por una dentellada de lobo. Dos días después se acercó un cobertizo donde molían el último mijo. El motor se entretuvo hasta muy tarde. Cuando lo pusieron en marcha empezaba a oscurecer. La noche avanzaba tras la mancha negra de los álamos. Arseni, venga un momento. Salió, junto a la pared de tablas, vio a Ana envuelta en una toquilla. ¿Qué quieres, Ana? Aquella voz, ronca y extraña, no parecía la voz de su mujer. Por Dios te lo pido, déjame ir con mi marido, me llama, dice que me tomará con el niño y tú arcedí, no me guardes rencor y no me retengas, de todos modos me iré, ya no te quiero. Primero cría al niño, después podrás irte, no te retendré por la fuerza, pero el niño no te lo daré, he combatido cuatro años en defensa del poder soviético, mi cuerpo está cubierto de cicatrices, tu marido en cambio es un contrarrevolucionario, estuvo en el ejército Rangel, cuando mi hijo crezca le hará trabajar como un bracero, no quiero, Ana se acercó de lleno, su aliento quemó la cara de Arcel, no me darás al niño, no, no me lo darás, una oleada de cólera inundó el corazón de Arseni, por primera vez desde que vivía con Ana apretó el puño, sintió deseos de golpear entre aquellos ojos que ardían el odio hacia él, pero se contuvo y dijo con voz sorda, mira bien lo que haces Ana. Después de cenar, Ana dio el pecho al niño, se echó la toquilla sobre los hombros y salió al patio. Tardó largo rato en volver, Arseni inclinado sobre el banco estaba arreglando un cocherón, oyó el chirriar de la puerta, sin volver la cabeza, reconoció los pasos de Ana. Ella se acercó a la cuna, cambió los pañales del niño y en silencio se acostó. Arseni hizo lo mismo. No podía dormir, daba vueltas y oía la respiración cortada y los latidos irregulares de su corazón. Hacia la medianoche consiguió conciliar el sueño que le invadió con una sensación de ahogo. No oyó como después del primer canto del gallo como un gato. Ana se deslizaba de la cama, se vestía, envolvía en una toquilla al niño y salía, cuidando de no hacer ruido con la puerta. Hacía más de un mes que Ana vivía con Alexandre. En un principio fue una alegría asustadiza, a veces lágrimas disimuladas que recordaban la vida libre de la colectividad. Luego vinieron los gruñidos rencorosos de la suegra. ¡Ha traído a una zorra! Nunca nuestra casa había apestado a comunista, ha cargado además con el borde, debería echarla a patadas. Alexandre se mostró cariñoso sólo los primeros días. A los días iluminados por la caricia siguió la negra sucesión de días de un trabajo insoportable. El marido unció a Ana al yugo de los caseres domésticos. Él, por su parte, frecuentaba cada vez más la casa de pelusca la que vendía vodka en las afueras del poblado de donde volvía borracho cubierto de vomitina las paredes y el suelo. Hasta el amanecer permanecía tumbado en el banco con el gorro caído sobre la nuca eructando bajaradas de alcohol y retorcediendo satisfecho las guías del bigote. ¿Qué eres tú, Ana? Un analfabeta, una ignorante. Nosotros hemos visto mundo, hemos estado en el extranjero y conocemos el trato de la gente noble. En realidad eres tú una verdadera esposa para mí. Perdón, cualquier hija de general se habría casado conmigo. Entre, pero, ¿para qué hablar? No me comprenderías. Si los canallas rojos estuvieran en el extranjero, verían que son las verdaderas personas. Se dormía allí mismo, en el banco. Por la mañana al despertarse vociferaba con voz ronca. Mujer, quítame las botas. Tienes que respetarme, miserable. Para eso doy de comer a ti y a tu cachorro. ¿Por qué no lloras? ¿Quieres que te dé con la fusta? Mucho ojo, que no me hago de rogar. Una tarde brumosa de febrero en que el alguacil llamó a la ventana de Alexandre. ¿Están los dueños de la casa? Sí, pase. Entró. Dejó en el arco el bastón mordido por los perros. Sacó de debajo de la camisa una hoja de papel cubierto de manchas de aceite y la extendió cuidadosamente sobre la mesa. Hay que ir inmediatamente a la asamblea. Con vosotros no se puede tratar de otra manera, por eso recojo las firmas. Firma aquí con el apellido. Ana se acercó a la mesa y firmó en la hoja del alguacil. El marido arqueó extrañado las cejas. ¿Cuándo has aprendido a escribir? En la colectividad. Alexandre cayó. Cerró la puerta el alguacil y entonces dijo severamente. Voy a escuchar los embustes de los soviéticos. Tú, Ana, cuida no toques la paja de mi hijo. Si me doy cuenta de que lo has hecho te romperé la cara. Has tomado esa costumbre. Aún faltan dos meses de invierno y has gastado la mitad del montón. Resoplando mientras se abrochaba la pelliza, la miró bajo las cejas negras e hirsutas con la mirada severa de quien se sentía dueño absoluto. Ana, indecisa, junto a la estufa, se acercó de costado a su marido. —Sania, ¿podría ir contigo a la asamblea? —¿A dónde? —A la asamblea. —¿Para qué? —Para escuchar lo que dicen. Lentamente las mejillas de Alexandre se cubren de un rojo oscuro, las comisuras de los lambios le tiemblan y la mano derecha busca maquinalmente en la pared la fusta que pende a la cabecera de la cama. —¿Qué piensas, perra? —¿Es que quieres ponerme en vergüenza de todo el poblado cuando se te va a quitar de la cabeza esas maneras comunistas? Sus dientes rechinaron y apretando los puños de un paso hacia Ana. —Mucho cuidado, hija quiero que te muevas de aquí. —Zaniuska, pero si también las mujeres van a las reuniones. —¡Cállate, carroña! No vengas aquí implantando tus modas. A las reuniones acuden las que tienen fuera al marido y van meneando el rabo al viento. Figúrense que ha imaginado ir a la asamblea. El aguijonazo de la ofensa hirió a Ana. Se puso pálida y preguntó con voz ronca y temblorosa. —¿No me consideras ni siquiera como una persona? —La yegua no es caballo, la mujer no es persona, pues es la colectividad. —Tú aborto y tú no coméis el pan de la colectividad sino el mío. Sobre mis espaldas te soporto, me debes obediencia, gritó Alexander. Pero Ana, sintiendo que sus mejillas palidecían y la sangre se le iba al corazón, que la cólera hacía vibrar la fibra de su cuerpo, articuló a través de los dientes apretados. —Tú mismo me lo pediste, prometías que me querrías, ¿dónde están tus promesas? —¡Aquí! repicó a Alexander con borronca y levantando el puño lo descargó sobre ella. Ana se tambaleó, lanzó un grito, quiso sujetar la mano de su marido, pero éste, entre obscenas imprecaciones, le agarró del pelo y le dio una fuerte patada en el vientre. Ana cayó pesadamente al suelo, esforzándose por respirar con la boca desmelduradamente abierta y sintiendo que se ahogaba. Y ya, con indiferencia, notó el dolor de los golpes. La cara congestionada y crispada de su marido la veía sobre ella como a través de una leve película de niebla. —¡Toma, toma! ¿No quieres? ¡Ahí tienes! ¡Zorra! ¡Te haré bailar al otro son! ¡Toma y toma! A cada golpe que caía sobre el cuerpo inmóvil de su mujer, encogida en el suelo, más se desataba la furia de Alexander quien trataba de alcanzar con el pie el vientre, el pecho y la cara que ella se tapaba con las manos. Siguió así hasta que la camisa se le hubo empapado en sudor y las piernas se le cansaron. entonces se puso el gorro, escupió y salió al patio dando un portazo. Ya en la calle, junto al portón, se quedó pensando. A través de la cerca caía en el huerto vecino se dirigió a casa de Luzca, la que vendía Luzca. Ana quedó tendida en el suelo hasta que se hizo de noche. Cuando la luz se había ido, entró el suegro que grulló tocándola con la puntera de la bota. —¡Levántate! —Ya sabemos lo bien que disimulas. Apenas si el marido le ha tocado con el dedo y ahí sigue despartarrada. Anda, ve a quejarte. —¿Te vas a levantar? —¿Quién va a hacer tus trabajos en la casa? ¿O es que piensas que vamos a tomar un criado? Dio unos pasos por la cocina, arrastrando los pies por el suelo de tierra. —Come por cuatro, pero a la hora de trabajar la gente no tiene conciencia. Le escupes a la cara y ella dirá es el rocío de Dios. El suegro se abrigó y salió a recoger los animales. En la cuna el niño empezó a moverse y rompió en llanto. Ana volvió en sí, se puso de rodillas y escupió de su destrozada boca arena mezclada con saliva y dijo moviendo difícilmente los labios. —¡Pobrecito mío! En las afueras de la cachalovca, sobre un cerro salpicado de círculos de nieve a medio derretir, la tarde se encontraba con la noche. Por los montones de nieve porosa las liebres se dirigían al poblado donde permanecían hasta los primeros resplandores del alba. En Cachalovca se veían brillar las escasas manchas amarillas de las luces. El viento extendía por las calles el oloroso humo de estiércol. Alexandre llegó a la hora de la cena, cayó sobre la cama y dijo —¡Ana, las potas! y se durmió roncando y manchando la almohada de una saliva viscosa. Cuando el suegro hubo cesado de removerse sobre el horno, Ana tomó el niño y salió al patio. Se detuvo, atenta al latido presuroso de su corazón. La noche caminaba sobre Cachalovca. Gotas de agua caían de los aleros. De los montones de estiércol salían nubecillas de vapor. Los pies chapoteaban en la nieve medio derretida. Con el niño apretado contra el pecho tropezando, Ana siguió por el sendero hacia el embalse que destacaba con el azul sucio de su hielo. Llegó a un agujero abierto en el hielo. El agua negra estaba recubierta de una fina película semicongelada. Alrededor del agujero había trozos de hielo amontonados y boñigas duras como la piedra. Apretando todavía más fuerte el niño contra su pecho, Ana miró las negras fauces abiertas del agua. Se puso de rodillas, pero en aquel instante inesperadamente, el llanto sordo de la criatura se levantó de entre los pañales y la manta. El latigazo de la vergüenza la azotó en pleno rostro, se puso en pie y, desolada, corrió hacia la colectividad. Allí estaban las tablas cepilladas del portón que durante el invierno habían tomado un color amarillento, el zumbido familiar de la dínamo que resoplaba dentro del cobertizo. tambaleándose, subió los escalones del portal, crujió la puerta del pasillo, los latidos del corazón parecían resonar más fuerte que los pasos. La tercera puerta a la izquierda llamó. Silencio. Llamó más fuerte. Alguien se acercó a la puerta, abrió. Los ojos enturbiados de Ana vieron el rostro amarillento y flaco de Arseni. Ella, agotada en las fuerzas, se apoyó en el marco. Arseni la levantó en brazos hasta la cama, quitó las ropitas al niño y lo puso en la cuna que llevaba dos meses vacía. Corrió a la cocina en busca de leche hervida y besando los gordezuelos piececitos de su hijo y la cara mojada por las lágrimas de Ana dijo Por eso no fui a buscarte. Estaba seguro de que volverías a la colectividad y de que volverías pronto. Fin